Renault y Nissan en Patagonia son puelo automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1.362. Muy emocionado por la convocatoria y... ...cuál el 25 de mayo de 1810, pero esta vez sin paraguas. La convocatoria es muy simple. Reivindicar los derechos argentinos de la sociedad argentina, del pueblo argentino... ...de nuestra única insignia patria con estos colores en celeste y blanco. El Frente Patriótico Patruzú es un frente que viene trabajando en diferentes lugares del país... ...por causa justa, cual fuese la caricatura sacada a la verdad, a la realidad. Y acá lo que estamos teniendo es un problema de orden nacional. No es un problema de Diego Fruto, ni de Mascardi, ni de las hectáreas que entregaron el Mendoza... ...desde parques nacionales. Es el arma, el brazo ejecutor parques nacionales. Los pseudo-mapuches, porque no son los reales, son la excusa. Los verdaderos mapuches, como hemos estado conversando con familias enteras... ...que ya van en su sexta generación habitando el suelo argentino, son laboriosos y están trabajando. Los pseudo-mapuches son los que están reclamando y desde el gobierno los inducen a eso. No podemos pretender ni esperar otra cosa. ¿Cuándo? Lo denunciamos públicamente muchas veces. Esos son los argentinos de ley, que se están mojando y se están pelando el alma como nosotros... ...porque si nosotros nos ponemos como la gente que está en las redes, dale, dale, agitando... ...yo tendría que estar en mi casa porque también tengo afectos, hijos, parientes, amigos, nietos... ...en mi casa tranquilo y estoy a más de 1.500 kilómetros de mi hogar generando esta actividad... ...para despertar la conciencia del pueblo argentino, porque nos están avasallando. Pero ¿saben por qué? Por nuestra inquietud. Si el pueblo se une, esto va a dejar de ocurrir. Y basta de hacer catarsia en las redes, desde su casa y en la computadora. Si no ponemos las patas en el barro y lo que hay que poner, el Dios patrio, muerte, no sirve. Es hora de que vengan a poner las patas en el barro y que los argentinos de ley peleen realmente... ...por el honor a la sangre que nuestros próceres han derramado sobre esta tierra.